Música Esto va a quedar muy claro, no estamos en contra del ayuntamiento, nosotros no habíamos hecho ninguna declaración para no entorpecer las investigaciones de lo que iba a pasar pero ya platicando con el secretario me doy cuenta de que ellos están en una declaración antes de que tuviéramos nosotros una reunión con el presidente municipal vamos a defender lo que se tenga que defender y si alguno de los muchachos de nosotros trae problemas o va a ocasionar algún problema va a ser castigado o corrido en la institución, esto lo dejamos muy claro nosotros si vamos a tomar cartas en el asunto si ellos no quieren tomar cartas en el asunto con este señor prepotente porque de todas maneras hemos tenido otros comentarios aparte de esto que no vienen a colación ahorita pero ahorita viene a colación, lo que nos están haciendo no puede ninguna persona parar una unidad de Cruz Roja en ninguna parte de la república esto va a llegar a nivel nacional señores esto no va a parar aquí porque yo traté de hacerlo de la forma más correcta posible tratamos de hacerlo tratamos de estar todavía con las autoridades los llamo todavía a una plática entre nosotros yo creo que eso se debió a la falta de capacidad que tiene una persona para tomar determinaciones si estas determinaciones las toma con nosotros que somos unidades de emergencia, que puede pasar con la comunidad también entonces nosotros estamos en posición de pelear este caso y vamos sobre la cabeza de este señor ahora si vamos nosotros si el señor presidente no está tomando cartas en el asunto nosotros sí vamos a sacar la verdad como debe de ser esas fotos que está presentando que van a presentarles nosotros también vamos a presentarles las fotos se las vamos a aclarar ese cambio de turno que hubo en ese momento yo creo que todo el tiempo pasa todo el tiempo pasa en esas unidades se junta toda la gente de la policía ahí y también entorpecen a veces la salida de nuestras ambulancias nosotros nunca habíamos comentado esto creo que es falta de criterio de parte de este señor yo creo que en ningún momento nosotros estamos faltándole pero si aclaramos el asunto y nuestro focorrista tiene problemas lo vamos a hacer nosotros, como le dije al secretario ¿por qué no movió al señor que estaba al lado de la ambulancia? la ambulancia porque el señor no es Sofer y por lo tanto yo creo que se debe una explicación si tardó 10 minutos ellos saben que no podían andar muy lejos de esa parte sabían que podían esperarlo yo creo que no permitieron ni siquiera el tiempo para hacerlo creo que el señor presidente municipal también debe averiguar bien qué está pasando dentro porque no es posible que nada más digan vamos a apoyar a nuestro juez calificador sin ver las otras partes no se pueden ver partes así yo creo que conciliar es la palabra correcta ahorita tenemos que conciliar gracias 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 Gracias.